Hola a todos, bienvenidos al canal El Quinto Elemento, tu canal y hoy les traigo una excelente noticia sobre Parler. Es una nueva aplicación sin censura, será usada por el gobierno de los Estados Unidos para comunicarse con la gente próximamente en todo el mundo y dar anuncios que muchos esperamos, especialmente a partir del 4 de julio. La podrás descargar en Google Play. La aplicación Parler hace temblar las estructuras de Twitter. Si bien fue creada en el 2018, finalmente parece estar preparada para recibir a los consumidores descontentos con la red del pajarito. Promete una mayor libertad de expresión al no censurar los comentarios que pueden resultar ofensivos, lo que causó un éxodo masivo de algunos que algunos llamaron Tweet Exit, bajo el lema que reza la defensa de los derechos de los usuarios. Bien, aquí lo dejo deseando, esta es una notición muy importante, así que estén preparados para esa nueva aplicación. Y Parler, P-A-R-L-E-R. Bien, aquí los dejo deseándoles muchas bendiciones, mucha fuerza, mucha luz y mucho amor incondicional. También muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo de donde estés. Hasta prontito y chau chau.